PERÚ PRODUCIRÁ PIEZAS DEL CASA LIGERO FA-50 FICTING EAGLE El fabricante aeronáutico Corean Airspace Industries Sky y SEMAN PERUSAC, Servicio de Mantenimiento de la Fuerza del Perú, han firmado un acuerdo de carácter comercial para la producción en Perú de 250 piezas del CASA LIGERO FA-50 FICTING EAGLE. Esto significa un paso más en el programa de modernización de la industria peruana de la defensa. El acuerdo comercial internacional fue firmado por el gerente general de SEMAN PERÚ, Mayor General FAP, Jaime Rodríguez Espinosa, y por el presidente de Corea Airspace Industries, Kang Go Jung. La selección de SEMAN PERÚ como subcontratista de la cadena global de proveedores de Corea Airspace Industries se atribuye a la experiencia acumulada por la empresa peruana en el programa de coproducción de 20 aviones de entrenamiento básico KT-1P, implementado entre 2014 y 2016, 16 de los cuales fueron ensamblados en talleres de SEMAN en beneficio de la Fuerza del Perú, FAP. SEMAN ha alcanzado destacada participación en el soporte del ciclo de vida de los 20 aviones KT-1P, incluyendo la fabricación de partes estructurales. SEMAN PERÚ dispone de la certificación AS-9100, norma internacional desarrollada por la IAQG, International Airspace Quality Group, que verifica la calidad en procesos y estándares de calidad en empresas dedicadas al diseño, desarrollo y o producción de piezas, componentes y conjuntos aeronáuticos. La norma se basa en la ISO 9001, pero agrega directrices específicas para piezas y productos aeroespaciales. Presente en el evento de la firma del acuerdo entre SEMAN y CAI, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, afirmó que este convenio ratifica que Perú es un país confiable para los inversionistas. Somos una nación soberana y libre que brinda confianza a los capitales extranjeros para invertir en el Perú, ayudando a dinamizar la economía nacional, dijo. Sin duda, tener a SEMAN PERÚ como proveedor de uno de los fabricantes aeronáuticos más importantes a nivel mundial. Precisamente en momentos en que la industria surcoreana de la defensa presente fuerte crecimiento en sus exportaciones y figura entre los gigantes productores globales. Representa no solamente una señal de confianza en las capacidades peruanas, sino un fuerte impulso en una emergente industria que se caracteriza por generar puestos de trabajos de alta calificación técnica. Boluarte expresa su confianza en el futuro del sector aeronáutico local y es severo. Nuestro país se convertirá en un gran proveedor de piezas aeronáuticas. Cabe indicar que la Fuerza del Perú se ha interesado desde el año 2013 en adquisición de un lote de hasta 24 aeronaves CAI FA-50 para modernizar y de hecho completar su segmento de instrucción de pilotos y al mismo tiempo disponer de aeronaves de combate ligero. El acuerdo comercial firmado con CAI es un importante paso en esta dirección. La incorporación del FA-50 en el inventario de la Fuerza del Perú FAP. El caza ligero FA-50 ha sido adquirido hasta ahora por las fuerzas aéreas de Corea del Sur, Tailandia, Filipinas y Polonia, que compró 48 de estos aviones. Si las cosas marchan bien, Perú podría ser el próximo cliente del FA-50. Bye, bravo. Suscríbete.